Así es, ya estamos más que listos en esta emisión de Con el Son de la Marimba. Y como bien lo decíamos, cada miércoles y cada viernes, por supuesto, tenemos aquí Marimba en vivo desde este Parque Jardín de la Marimba y hemos conocido a muchísimas, muchísimas marimbas y por supuesto el día de hoy no es la excepción y nos estará acompañando la marimba al pie del cañón, esta marimba que de verdad se empieza a volver una tradición para nosotros, es una marimba que si queremos nosotros considerarla es como de reciente inicio pero a fin de cuentas ellos ya están comenzando a formar una trayectoria y qué mejor que demostrarlo en este lugar y pues que suene la música y bienvenidos, esto es Con el Son de la Marimba. Menea y Menea Venea, 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 venea Venea, venea, venea Venea, venea, venea Venea, venea, venea ¡Dame, mamá! 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 Muy bien, seguimos bailando aquí al ritmo de esta que es la marimba al pie del cañón Y ya estamos recibiendo los primeros saludos y está con nosotros aquí la señora, díganos qué pasó Le deseo, hoy está cumpliendo años mi hijita Carolina del Carmen y le deseo que sea muy feliz en este día ¿Cuántos años cumple? 11 años, acá está la niña, ya está sentadita A Natito nos la presenta Ándale, sí, gracias, muy amable Perfecto, muchas gracias Quiero mandar un saludo a Kevin que en ese momento me está viendo que pronto se recupere de su operación Ah, perfecto, pues le mandamos muchas solicitaciones y que se recupere pronto por aquí Un señor que es tradición Buenas tardes a todo el personal de Canal 10 Me da mucho gusto que estén nuevamente aquí presente en el Parque de la Marimba Y mando un cordial saludo a la señora Cecilia Ríos A la señora Raquel que ahorita están partiendo a la ciudad de Guatemala Con todos sus tripulantes, bellas y ingenieros en navegación terrestre Felicidades a todos y suerte, suerte a todos los amigos de Canal 10 Muchas gracias El sistema chepaneco de radio, televisión y cinematografía le desea un muy feliz aniversario a Canal Sur Que desde sus inicios hace 20 años ha sido el canal que informa a los hispanos que viven fuera del país Enhorabuena y que cumplan muchos años más Sumido en pleno divorcio, con más arrugas y menos músculos Arnold Schwarzenegger celebró su cumpleaños número 65 Ha listado de nuevo en las filas de Hollywood Donde regresa con ganas de guerra tras 7 años de desgaste político El actor ha afirmado en varias ocasiones que ha vuelto para farceando a su personaje de Terminator En The Expandables 2, Schwarzenegger seguirá engrosando su lista de víctimas Cuyo límite parece distante en vista de los proyectos que tiene el actor para los próximos años En 2013 será un veterano sheriff de un pueblo fronterizo en la película The Last Dance Donde se enfrentará con el capo de un cártel de droga Que encarna al español Eduardo Noriega Para volver a encontrarse después con Stallone en The Tomb Un thriller carcelario con mucha testosterona Continúe con nuestra programación ¡Vámonos, prima! ¡Que ahí viene el reatazo, grupero! ¡Sí, ya lo vi! ¡Está con todo! ¡Los artistas y videos musicales que están de moda! ¡Ya sabe, prima! ¡Acompaña a estas morras que están bien informadas! ¡Órale, primo! Y velo por México TV El canal de tu tierra Pues ahí están, obviamente Saludos hasta esa línea de Guatemala Vamos con Marimba Porque el Vía del Cañón sigue aquí ¡Gracias! 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 arriba, las manos arriba, todos los bailadores con las manos para arriba y el grito de las mujeres y el silbido de los caballeros y el silbido de las mujeres